Justa victoria de Newell's, importantísima victoria de Newell's. Martín nos lo explicó recién. Jugamos mal el primer tiempo, es una cuestión que se viene repitiendo a Newell's. Le preguntaba a Tati que hay que cambiar para el partido con Chile, dice no jugar los primeros 20 minutos. Newell's perdió en Lara porque arrancó jugando mal, perdió con la U de Chile porque arrancó jugando mal, perdió con Lanús porque arrancó jugando mal, y hoy se le complicó el partido porque arrancó dando ventaja. En un cotejo que era clarito que Estudiantes te iba a complicar por arriba, que Newell's tenía el partido, yo le dije con la pelota, pelotazo entre líneas, explicó muy bien Martín por qué hizo Navidad, porque Cruzado, que fue muy auspicioso lo de Cruzado, aviso que de lo que vimos hoy está más cerca de Riquelme que de Bernardi, es un cuarto volante, un volante ofensivo que pone muy buenos pases entre líneas, no se le movían los de arriba. Entonces decíamos que el 4-3-3 de Newell's no le estaba dando resultado, pero y Cruzado, lo que es volante, volante ofensivo, no volvía, entonces quedaba muy largo el equipo entre Cruzado y Mateo. Ahí encontró juego Auski, un poco Braña también, y vieron lo mejor de Estudiantes. Un estudiante que ya había avisado al comienzo del partido, a los 12, sacó una gran pelota, Perata Junque, después Auski de media distancia se había ido cerca, y a los 32, en un penal infantil, el Tata declara bien, dice, no discuto el penal, pero hay que ver si se los cobran a todos, en ese agarrón, yo aquí no tengo la precisión para esos casos de la televisión, y pasó a perderlo 1-0. Y tuvo dos chances claras, Estudiantes, para marcar el segundo gol, una de ellas pegó en el travesaño. Y cuando nada hacía presagiar de que la primera etapa iba a terminar bien, y que Newell's podía remontarse, y era justa la victoria de Estudiantes, no por volumen de juego, sino por cantidad de llegadas, donde se había descompuesto la pareja de centrales de Newell's, apareció Cruzado, la defensa de Estudiantes piensa en el pase entre líneas, y Cruzado le saca el remate Cruzado, decíamos, que endereza Newell's. El 1-1 fue una caja fuerte del séptimo piso para Estudiantes, porque es un equipo, lo habíamos visto en la previa, y usted que es futbolero lo sabe, Estudiantes, el propio Independiente, este Boca de Bianchi, van ganando 1-0, y tal vez le pasó a Newell's con Caña, vas ganando 1-0, y decís, bueno, al menos en algún momento nos van a empatar, si vas empatando, es decir, en algún momento nos perdemos, y si perdés por uno, seguro vas a perder por dos. Está vencido colectivamente, un estudiante que tiene apellidos para ensalzar esta victoria, que no es fácil de Newell's por 4-2 con su equipo suplente, más allá de que hayan entrado titulares, porque tiene apellidos, Estudiantes, pero yo decía, esto no es una guía telefónica, Angeleri, De Saba, Torre, Brania, Martínez, Yelaver, lo que pasa es que hay veces que la experiencia se traduce en sabiduría, y hay veces que colectivamente se transforma en mania, ¿sí? Ha quedado con un equipo maniero, Estudiantes. Y arrancó el segundo tiempo, y la injusticia, muy enojado, Newell's con el árbitro, la expulsión de Pautasso, y en el segundo tiempo le hace una jugada de apertura muy buena, aparece limpio, Alceleri mete el centro, y Zapata, de cabeza, el segundo gol. Y establecía justicia, porque Newell había sido menos que Estudiantes, en el primer tiempo, por lo dicho, porque se había hecho un equipo largo, y porque atrás daba muchas ventajas, y nadie acompañaba para explotar lo cruzado. Me quiero quedar con el trabajo de Orban, parecito todo el partido, Orzán, perdón, Orzán, parecito todo el partido, hizo dos o tres cruces fundamentales. Pero, en el segundo gol de Estudiantes, Newell empezó a justificar con creces, esta victoria que es excepcional, porque tuvo capacidad de respuesta. Y lo fue a buscar, y Estudiantes, sin seguro, no subo como administrar la ganancia, y se gastó toda la plata que tenía en la cuenta, y no sabía en qué. Apareció Muñoz, le volvió a tirar al arquero Silva, que abajo parece que le entraban todas esta noche, y se puso dos a dos. Si se habían recuperado como el coyote, cuando le caían las cajas fuertes, la segunda no fue una caja fuerte, fue una locomotora. Y ahí Martino Bien decide, el ingreso de Figueroa por Isnaldo, que había sobrado casi todo el partido, el chico, por eso hay que cuidar las evoluciones de los jugadores. Entrando del banco de suplentes, Isnaldo mostró mucho desparpajo, y hoy estuvo como contenido. Figueroa por la izquierda le dio otra opción a Cruzado, hubo una jugada por la derecha, la peina Urruti, la saca Silva, Figueroa recoge y mete un golazo, porque el arquero está tapado por el marcador, entonces él le ve el hueco y se la mete ahí en el segundo palo. Tres a dos, y Estudiantes es una barrendera que le habían sacado la escoba. Y Newells ya con Escoco en la cancha, con Cruzado que pasó a jugar al lugar de Muñoz, Muñoz al de Isnaldo, a conducir Figueroa, ya fue mucho más equipo parado que Estudiantes, aparecieron los espacios, Estudiantes iba por obligación, pero estaba vencido, era un cuchillo desafilado, y Escoco en una, hizo una jugada donde lo invitó a hacerle el penal tres veces a Junque, porque le amagó una y se la mostró para ver si le pegaba, le amagó la segunda y la tercera cuando se tira larga le hace el penal, y el 4 a 2 ya dio para que ni siquiera sufra Newells al final del partido, pero es un partido de una gran victoria, justa, una victoria que le viene a Newells para recargar tanques anímicos, pero que es difícil de poner puntos, o mejor dicho, los puntos no coinciden estrictamente con un 4 a 2 de visitante, porque el mismo Martino dijo, a mí el 4 a 2 no me tapa el primer tiempo que jugamos mal, y por algo Newells llegó a los 10 minutos de la segunda etapa perdiendo con justicia, 2 a 1, y después lo ganó con re justicia, 4 a 2, una victoria importante, hay que saber aprovechar los momentos del rival, y Estudiantes evidentemente es una torre que se cae con cualquier viento, pero tiene que haber viento, Newells se lo terminó ganando bien porque Estudiantes, que primero se llevaba la cosa, no la supo defender, se la puso en el bolsillo y lo tenía agujereado, a la monedita de la victoria, Sebastián Perata, una gran atajada de Perata para salvar en el primer tiempo, tapó otra chicando contra Román Martínez, en la que dan el palo Salin Extremis para llevarse puesto al delantero, junto con el defensor en el borde del área, y en el gol del centro yo no lo acuso porque Anceleri le pisa el área y si hacía la de Muñoz que le pegaba el primer palo, él tiene que ir a cubrir ahí, y si fallaron los que cabeceaban en el segundo gol de Zapata, un 6.50 para Perata, para mí atajó bien y sacó una pelota fundamental, insisto, espectacular de puro reflejo, Marcos Cáceres, como todos los defensores, arrancaron mal y terminaron construyendo puntaje en la última media hora del partido, un 5 para Cáceres, Guillermo Ortiz, sólido los primeros 10 minutos, pero después lo empezó a deslucir Zapata y se deslucieron junto con Víctor López, y en el, en la última media hora del, del primer tiempo y en los 10 primeros del segundo no fueron, no fue bueno el partido de Ortiz y Víctor López, después sí se recuperaron, pero un 4.50 para Ortiz y un 5 para Víctor López le costó muchísimo tomar la marca de Dubán Zapata, el morocho, Cristian Díaz, de menor a mayor en el primer tiempo, la jugada del penal, Martino dijo, y es penal, hay que ver si se lo cobran a todos, pero eso ya es harina de otro costal en el fútbol argentino, si lo tomó, es inocente, es increíble, después en el segundo tiempo, en una, si una falta táctica, lo amonestan, pasa a jugar al filo de la navaja, y en el final, con estudiantes confundidos, remontó un poco Cristian Díaz y sacó bastante pelota, sacó bastante pelota, es un 4.50 para él. Y aquí viene lo mejor de Newell's, Diego, la línea media, Diego Mateo, aún cuando quedó solo que, por la distancia con cruzado, que se la veía y en el segundo tiempo creció mucho más, volvimos a ver al viejo, al viejo Mateo, sacando todo, anticipando de cabeza, bien plantado, con ritmo, también claro, pudo jugar unos minutos con continuidad, un 7 para Mateo. Horacio Orzán, más allá por ahí de los dos centros enviados mal al final, Orzán corrió todo el partido, recuperó dos pelotas importantísimas en la primera etapa en dos contras que podían terminar en el área con un mano a mano, me gustó mucho también el partido de Orzán, insisto, desmerecido en el último round porque falló dos trompadas, pero peleó bien toda la pelea, un 7 para él. Rinaldo Cruzado, un jugador con características que Newell hoy no tiene en el plantel, alguien que reciba la pelota mira la jugada y ponga pelotazos entre líneas, no se le movían los delanteros, hizo un gol que lo muestra como es, un tipo de carozos abiertos, en la cortita la defiende, pero yo en este estado físico son sus primeros minutos, no lo pienso como doble 5, lo veo mucho más como un volante ofensivo, yo les decía cuando lo vi poner dos o tres pelotas buenas, está más cerca de Riquelme que de Bernardi por el estilo de juego, no estoy diciendo que sea Riquelme para que se entienda, es un volante para pararlo de tres cuartos de cancha hacia adelante y que juegue y encuentre espacios donde no los hay, marcó un gol importantísimo, después fue, Cruzado fue el único que fue al revés que el equipo, todos levantaron puntaje en el segundo tiempo, Cruzado cuando empezó a perder aire, cuando empezó a perder ritmo, lo bajó en el segundo tiempo, jugó mucho mejor en el primero, un 7 para Rinaldo Cruzado, Fabián Muñoz hizo un gol importantísimo, remontó en los últimos 25 minutos cuando el equipo empezó a llevar juego, pero en la primera etapa, como decíamos, lo dijo Martino, no se le mostraban, no le daban opciones a Cruzado, no le marcaban el pase, vamos a darle una favor a los delanteros, hacía mucho que no jugaban con alguien unas cuantas fechas que pudiera ponerle pases, entonces te desacostumbras a picar, por el punto del gol un 6.50 para Muñoz, Maximiliano Ruti, participó en la jugada del gol a Muñoz porque él la lleva hasta la media luna, la peina en el gol, en el cabezazo previo al gol de Figueroa, cerró un gol de volea, que hubiera sido el empate de Newells en aquel momento, digamos, es difícil medirlo porque en la primera etapa Newells llegó muy poco y cuando llegó encima le cobraron un Oxide, que aquí en la cancha me parece que no era, participó en los goles pero no pudo estar en el gol, terminó cumpliendo un Ruti pero está lejísimo de Nacho Escobo, un 5 para él y el pibe Isnaldo con la piedad de un, tener piedad un 4, un chico que hoy no encontró el partido nunca y tal vez ese fue el hombre que le faltó tácticamente a Newells, en el 4-3-3 al no moverse los delanteros y no tener la pelota arriba, a Newells le faltó un hombre arriba, le sobró un hombre arriba, le sobró y le faltó un hombre que jugara entre Cruzado y Mateo, cuando entró Figueroa que Cruzado se corrió un poco hacia los costados, Janil tuvo otra característica porque Cruzado generaba en el hemisferio derecho y Figueroa en el hemisferio izquierdo, así que un 4 para Isnaldo, los que ingresaron, Víctor Figueroa bien, bien, esta vez terminó jugadas, se mostró picante en el área y realmente entró muy bien, marcó un gol, tiró otra muy buena por arriba, es 6.50 para Figueroa, Nacho Escoco, un partido donde cuando él entra, Newells se pone 3 a 2, tenía los espacios, esperó recibir la pelota y cuando recibió una vez la pelota le mostró a todo estudiante que es un jugador que es, lo genera él al penal, se la va mostrando, se la va mostrando, le mostró, le mostró, le mostró el chupetín hasta que el otro se tentó y se lo manoteó y le hizo penal, un 6 para Nacho Escoco y el mudo Villalba entró a controlar a un estudiante que estaba controlado solo por sus problemas y sus pavuras, un 5 para Villalba, el puntaje del Tata Martino armó este equipo, los alternativos de Martino, a excepción de lo que fueron el bochornoso inicio contra, de los primeros minutos contra Lanús, ha puesto equipos dignos en la cancha, equipos competitivos en la cancha y de hecho tiene 10 puntos, ¿sabes? ahorita Godoy Cruz con 11, faltará jugar Lanús y otros equipos, el puntaje de Martino no refleja el 4 a 2 porque también es el puntaje del equipo y él dijo, el 4 a 2 a mí no me tapa que en el primer tiempo jugamos mal, así que a confesión de parte le doy prueba, un 6 para Martino que esto lo va a usar para ir a buscar una victoria que no es imposible en Chile porque los dos equipos son a partir de la pelota y cuando a la U de Chile le saca la pelota atrás lo demostró, con muy poco el otro día Escoco tuvo dos o tres chances para marcar, el 2 a 2 y Silvio Truco en un arbitraje del primer tiempo que era para hacer un gran compendio de polémicas en el segundo el devenir del resultado y la superioridad de Newell le terminó tranquilizando un partido que él en definitiva había generado polémicas y creo también a partir de los líneas porque la jugada del penal la cobra en línea y la de el Oxa y Aurruti también la sanciona en línea pero un 5 para Silvio Truco o sea yo no lo vi y en el tono de Martino también vi que piense que el árbitro fue un bochorno lo que dijo es a nosotros nos cobro bien esperemos que con los otros cobren igual en un viejo discurso que ya tiene y que es real en el fútbol argentino el Tata Martino señores en este triunfazo y en este partido tan raro que a los 55 minutos hasta ahí Newell había jugado mal y lo estaba perdiendo con justicia 2 a 1 en lo que quedaba Newell se encargó de justificar ampliamente este 4 a 2 y de evidenciar los problemas de estudiantes una victoria justa sencillamente porque cuando estudiantes la tuvo no le dio el piné y cuando le dieron la oportunidad a Newell dobló la última curva y se fue solito puntero hasta el disco ganó bien la lepra los mejores Orsan Mateo y el buen debut de cruzado los 3 con un 7 ¡Suscríbete al canal!